Vamos a trabajar ahora una canción que propone fundamentalmente jugar con la imitación. A priori esta actividad parece muy ingenua, pero en realidad si empezamos a desglosarla, veremos que es sumamente rica. En principio porque vamos a trabajar la empatía, el estar jugando directamente con el otro. Yo lo estoy observando, viendo qué hace, evaluando esos movimientos y a la vez esa persona está mirando eso que yo le estoy dando. Es como un ida y vuelta, qué doy y qué me devuelve el otro reflejado. Y estamos jugando en ese ida y vuelta de miradas. Además estamos prestando atención, estamos memorizando qué movimientos hace el otro. Si pone cara, si mueve una mano, si mueve una pierna, si baila, si se queda quieto. Estamos generando con este movimiento también coordinación, representación corporal, de unidad corporal. Y además en la canción esta particularmente se trabaja la elección del compañero que va a seguir a quien vamos a imitar. O sea que voy a tener que también estar atento, bueno, ¿qué compañero sigue? ¿A qué tengo que mirar ahora? Y también la espera, porque resulta ser que no es que lo nombro y empieza la imitación. Tengo que esperar, tengo que contar hasta cuatro para poder empezar a jugar. Así que a continuación vamos a cantar la canción y vamos a ver si tiene algún elemento distintivo. Voy a cantar una canción donde presto mucha atención Mi cuerpito se pone a flotar porque ahora te voy a imitar A la una abro mis ojitos, a las dos veo qué va a pasar A las tres elijua y a las cuatro comienzo a copiar A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro La canción, como pudieron escuchar, es muy breve. ¿Pero por qué? El sentido es que todos los niños puedan ser imitados. Entonces, si por cada niño tengo que cantar una canción súper larga, se hace interminable. Entonces lo que proponemos es que sea breve y de hecho la vamos a acortar aún más y ahora les voy a explicar cómo. Esta actividad supone que todos puedan ser imitados pero según la cantidad de niños y la cantidad de tiempo que tengamos lo podemos dividir en dos jornadas o tres. Pero bueno, vamos a pasar directamente al uso de la canción. No hace falta que todo el tiempo comience desde Voy a cantar una canción donde presto No hace falta. Eso se puede ir mechando entre medio del juego. Tal vez lo que puedo hacer es A la una abro mis ojitos A las dos veo qué va a pasar A las tres elijua Y a las cuatro comienzo a copiar A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro Y ahí puedo tocar un ratito para acompañar esa imitación La imitación podemos proponer que sea un baile o que sea alguna cara o que sea algún movimiento estructurado o que sea simplemente estar congelado en una posición Y después volver A la una abro mis ojitos A las dos veo qué va a pasar A las tres elijua Y a las cuatro comienzo a copiar ¿Sí? Ir repitiendo esa parte para que no sea tan tedioso Y cada tanto como elemento sorpresa entre niño y niño Empezar desde Voy a cantar una canción donde presto Y ahí que eso sea momento de canto conjunto Que sea momento grupal ¿Sí? Ojalá que les haya gustado Que la puedan aplicar Coméntenme si pudieron jugar Si se divirtieron Y cualquier sugerencia pueden dejarme comentarios Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!